Con una caravana en la que participaron las cerca de 200 unidades de las operadoras de esta modalidad de transporte, hicieron un recorrido por el centro de la ciudad para poner en evidencia su posición. Que nosotros, gremio del transporte escolar, no somos un gremio que nos hemos vendido, que hemos pactado, que hemos hecho pactos debajo de la mesa, no, no. La cercanía con el ciudadano en general, señala el dirigente Ángel Udeña, los impulsa a no pedir incremento en sus tarifas, sino que se derogue el decreto 883. Por considerarlo abusivo, primeramente en ningún momento se consultó a nuestros representantes en la asamblea, en ningún momento. Fue un decreto ejecutivo directo y paquetazo al pueblo ecuatoriano, y por tanto dicho decreto termina afectándonos a todos. Y junto a este anuncio, una confirmación. Y nos estamos sumando a los grupos sociales, lo hemos manifestado. Nosotros no hemos transado. Señala que mantendrán esta posición, a pesar de que otras modalidades de transporte hayan tomado decisiones diferentes. Estas manifestaciones son voluntarias de cada uno de los compañeros. Claro, ahora sacamos nuestras unidades para poner de manifiesto y llamar a reflexionar a la ciudadanía. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Gracias. 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 Gracias.